De verdad. Y bueno, seguimos. Eh... No se va ya. Es de la casa. Si no es patrono, casi. Pero lo que sí me ha costado encontrarlo para que esté hoy aquí. Mira que me ha persiguido seis meses. Porque representa, bueno, representa a toda esa gente que ha donado euro a euro. Hasta 250.000 pulseras más, ya lo hemos superado. Pero él lo hizo suyo, como un proyecto suyo, de su casa. Me lo encontré por la calle, iba con su mujer y la bolsita, dios, ¡ah, mi pulsera! El otro día en la Plaza Nueva. Así que tienes que hablar. Él es médico de aquí, del Hospital Infantil. Y un gran apoyo para nosotros.